Hola, 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 ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal Saraluna Esotérica. Quiero agradecer a todas las personitas por sus lindos comentarios. Gracias mis amores. Gracias también por sus condolencias también. Ha estado, ustedes saben que hace muy poco que perdí mi mascotita, mi perrito, y ha estado bastante malita, por eso no he estado grabando. Pero aquí estoy más recuperada, con más fuerzas y de verdad muy agradecida por todas sus condolencias y todas sus palabras muy bonitas. Gracias mis amores. Empiezo esta lectura entonces pidiendo en este momento a los guías y maestros, pidiendo a la Arcaja de San Miguel y a mi yo superior en este momento para traer el mensaje del día de hoy con respecto a tu persona especial. Para eso te voy a pedir que traigas en este momento a tu persona sin ningún tipo de apego, dolor ni resentimiento alguno para poder conectarme con su energía. Siempre recordarte que estas lecturas son totalmente atemporales, no tienen tiempo de caducidad. Y en el momento que tú te sientas guiada o guiado por el universo, ver esta lectura será el momento preciso para ti también recordarte que estas lecturas son generales para la colectiva. Si de alguna manera tú estás aquí presente, puede ser que algún mensajito tenga los seres de luz, así que te invito a quedarte, regálame un like si es que te gusta este vídeo. Ok, vamos a ver entonces. Maestros Ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, muéstrame en este momento la situación de la personita especial, por qué mi consultante está en este momento preguntando. Vamos a ver corazón, qué es lo que está pasando en este momento con respecto a tu situación. Bueno, 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 bueno. Aquí hay alguien que busca mucha claridad. Yo siento, mira, me muestran entre la situación de dos personas. Alguien que piensa mucho, alguien se rompe la cabeza, posiblemente seas tú y quieras tener las cosas claras. Pero aquí hay alguien que tiene mucha tristeza. Siento que esta persona vive constantemente en una lucha entre sacarse una máscara de los ojos. Es como que esta persona dice que yo quiero tener la claridad. Yo siento que uno tiene las cosas claras, el otro no. Porque la otra persona es alguien que viene, siento como, viene con una mentalidad o un pensamiento, tal vez como de consejos o familiar, o como una persona que de repente busca los consejos de un familiar o de personas o de amistades. Pero yo siento que aquí hay mucha gente y tiene que ver con un problema familiar que puede haber tenido esta persona porque en tus preguntas demuestran que de alguna manera esta persona necesita tu atención y vive, ha vivido o tal vez ha vivido buscando la atención de otras personas también en su momento, hasta el día que te conoció a ti. Sí, pero es que esta persona o ya cayó una venda de sus ojos o necesita tener claridad al igual que tú la tienes. Ahora esto puede ser también, recuerden que puede ser invertido, puede ser una lectura inversa. Puede ser que tú seas quien en este momento está extrañando a alguien, pero alguien tiene las cosas claras. Y aquí hay una situación definitivamente que alguien tiene que aceptar, tener como una especie de aceptación hacia algo muy tóxico. Siento que puede haber pasado muchas relaciones en tu vida o en la vida de esta persona, pero siento que está en un momento en el cual tiene que abrir los ojos para darse cuenta de sus errores y de sus sombras. Sombras que puedan tener que ver con un karma familiar o que tenga que ver con carencias afectivas, situaciones de niñez, pero de la cual están involucradas muchas personas. Pero vamos a seguir, ¿ok? Vamos a seguir viendo, preguntando aquí a los guías y maestros. Vamos a ver, es que me muestran una enorme tormenta. Alguien necesita abrir los ojos. Yo siento, corazón, si tú eres quien en este momento está viviendo un momento de tormenta debido a que extrañas a esta persona, siento también que hay un deseo muy fuerte de ejercer control. Aquí hay alguien que podría estar echando a perder una relación por causa de querer sostener ese control sobre la otra persona, al punto que de repente si es tu persona quien está queriendo ejercer control sobre ti, siento que está matando el amor. Ojo que esto puede ser un hincapié para aquellas personas que tal vez están del otro lado de la pantalla y sean las personas quienes están viviendo un momento de tormenta, de depresión, un momento de conflictos emocionales que nada tiene que ver en sí con la pareja, pero que puedan estar afectando la relación amorosa entre ambos. Porque está creando una terrible tormenta y esta persona está llegando al punto del cansancio. ¿Por qué? Porque esta persona, yo siento que esto difiere mucho de lo que tiene que ver la relación amorosa, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la persona que quiere ejercer control puede hacer que sea tu persona, puede hacer que seas tú, pero hay alguien que quiere ejercer control a toda fuerza y dice que yo necesito que esta persona piense como yo pienso, haga lo que yo quiero, necesito que me dé cariño, me dé afecto y no lo hace como yo lo requiero. Aquí hay una especie de capricho porque la persona actúe a las, ¿cómo decir?, a la pinta de una o de la otra persona. Entonces, eso ha creado un terrible conflicto y está llevando al punto del cansancio a esta persona. Puede ser que tú ya te estés cansando de una energía muy tóxica. A quien puedes amar o puedas haber amado en su momento, pero esta persona tiene terribles problemas, problemas que pueden venir familiares, conflictivos, que tengan que ver con carencias, que tú nada tienes que ver aquí. Y esto se está llegando a un punto final. El tal vez tener que matar el amor de una manera inconsciente, sin querer hacerlo, porque aquí hay amor entre los dos, pero hay uno que extraña, pero necesita que esta persona controlarla, estar allí al punto de dominarla, porque mira corazón, mira lo que dice esta carta, dominación. Alguien quiere dominar a una persona a su pinta y a sus anchas y alguien dice que yo quiero que sea como yo quiero que sea. Y como esta persona no cede, está, mira, mira la enorme tormenta que se presenta y está llegando al punto de explotar, al punto del cansancio. ¿A qué se debe esta situación? Como les dije, a problemas psicológicos que pueden venir de la niñez. Puede ser que tu persona haya sido alguien que no haya tenido ese amor de papá. Tal vez, tal vez el papá se fue de muy joven o tal vez murió, o tal vez simplemente se fue como con una vieja por ahí y abandonó a la mamá. Eso, mis amores, aunque ustedes no crean, de verdad les digo, suele afectar mucho en la vida de un ser humano. Y muchas veces nosotros cuando llegamos a tener hijos, somos padres, suele pasar, suele ser repetitiva la situación y yo siento que aquí esta rueca va rodando. Es como la rueda, va girando, girando y siento que esto puede ser algo ya repetitivo, o familiar, conflictivo, que venga de raíz de esta persona. Por eso les dije, una situación que podría ser kármica. Kármica de parte de familia, por supuesto que sí. Como que pudiera venir esto también de tu parte. Pero esto es uno de los dos. Uno está que aprieta, aprieta, aprieta. Uno quiere dominar y el otro quiere, está cansado y exhausto porque siente que le drena la energía. Pero vamos a ver, vamos a ver qué más nos quieren decir los seres de luz. ¿En qué va a terminar esta situación? Porque definitivamente aquí no se puede una relación así. En el tiri jala, uno domina, uno quiere tener a su pinta. ¿Por qué? Porque hay un sentido de frustración de su niñez. Alguien le prometió, el papá le prometió, la mamá le prometió. Nunca cumplieron. Y ahí dicen, no, es que yo tengo, yo tengo. O sea, la mente inconsciente guarda esa frustración. Y lamentablemente a la hora que viene la relación, esto se destruye. ¿Por qué? Porque las sombras no han sido trabajadas. Hay alguien que tiene terribles sombras y tiene que trabajar en ese interior. Puede ser que seas tu corazón. Es aviso también, corazón. Si es que este es el problema tuyo o es el problema que está pasando la pareja. Pero uno de los dos necesita urgente una terapia psicológica, una terapia holística, lo que sea. Pero necesita sanar. Eso es lo que me dicen. Pero vamos a seguir con las cartas para ver qué más nos quieren decir los guías y maestros. Amores míos, no se puede ejercer control sobre la otra persona. Cada ser humano ha venido a tener un cambio, a sanar, a aprender en este mundo de manera individual. No podemos ejercer dominio sobre nadie porque al hacerlo es como querer a la fuerza tomar la energía de la otra persona. Entonces, si esta persona ha llegado a ese punto de hastearte, esto puede estar yendo camino hacia un desequilibrio tremendo y la destrucción de una relación que pudo ser muy bonita por causa de los problemas psicológicos, problemas causados por la familia, por los padres, karmas familiares, que al día de hoy puedes estar inhibiendo tu vida amorosa y puede estar siendo destructivo, muy destructivo para ti. Pero vamos a ver, ¿qué más nos quieren decir los seres de luz aquí? Muéstreme, por favor, guías y maestros. ¿Qué es lo que tiene que saber mi consultante ante esta situación tan negativa? Porque, mis amores, esta es una situación muy negativa, te tengo que decir. No es nada positivo, no es nada sano, es totalmente insano. Vamos a ver. Yo les hablaba de equilibrio, mis amores. Entonces, siento que la carta de la templanza, que es la primera carta, me habla de una condición muy bonita. Pues es una condición alma gemela, claro que sí. La templanza es una carta muy positiva que habla de equilibrio, habla también de sanación, pero sobre todo habla de paciencia. Yo siento que ha habido mucha paciencia aquí. Puede ser, sea de las dos partes, de cualquiera, pero aquí hay un desequilibrio tremendo, porque aquí hay uno que se va a un extremo y el otro tal vez al otro. Entonces, es necesario llegar a un punto de equilibrio entre los dos y puede ser que aquí haya habido una separación, porque yo veo aquí, alguien se va, alguien se aleja, se despada. Alguien dice, quiero buscar mi paz mental, necesito ayuda tal vez. Y créeme, corazón, si eres tú quien te has ido, necesitas entonces la ayuda. Me dicen quien se haya ido, yo no sé para quién pueda aplicar. Ahora, puede ser que esa persona se haya ido y te haya dejado en un terrible dolor. Pero también necesitas ayuda, necesita ayuda a tu persona, por supuesto. Te digo que con la carta de la templanza, ya de por sí me hablan de una bonita conexión que puede haber entre los dos, pero siempre en cuando ambos deben de su parte. Y si es tu persona especial y no quiere aceptar sus errores, puede destruir la relación. Hay un cinco de espadas y hay un sentimiento como de duelo, un alejamiento, pero hay un deseo de volver a estar juntos en las de pentáculos. Pero en este momento, ese deseo es que, mira, te dije, hay el deseo de una persona, de uno de los dos, de empezar nuevamente, pero, como te dije, hay alguien que se va para manipular. Yo tengo que ser sincera con lo que me dicen las cartas. Aquí hay alguien seguido, yo no sé si serás tú o tu persona, pero alguien se va y dice, yo me voy. Me voy, pero no lo estoy haciendo con el sentido de conseguir paz, sino lo hago porque quiero seguir ejerciendo dominio. Yo te digo una cosa, corazón, cuando una persona suele ser indiferente con otra, eso funciona, es verdad, pero analiza bien en tu corazón, en tu mente, si realmente lo haces con el fin de que esta persona sienta tu ausencia o lo haces simplemente por satisfacer el ego, porque si es así, lo que estás haciendo es matar el amor que hay entre los dos. O sea, yo siento que hay alguien que quiere herir a otra. No funciona así. La indiferencia funciona cuando hay un equilibrio, cuando tú sabes que realmente tienes que ceder también, pero sabes que tienes amor propio y eres capaz de buscar que esta persona valore, te valore. Pero en este momento yo veo a alguien que se aleja, pero lo hace con el fin de lastimar. Hay que tener mucho cuidado, por eso me sale la templanza. Busca la tranquilidad, busca la paz a través del amor propio, pero no busques herir, porque aquí hay alguien que está buscando herir y puede hacer que esa persona, al alejarse de ti, lo único que está buscando es herirte para que tú vayas a rogarle y le vayas a decir, perdóname, perdóname, no quiero perderte. Cuidado porque eso es desequilibrio tremendo. Y eso lo único que puede estar haciendo es socavar toda esta relación, toda esta conexión que existe entre los dos. Eso es lo que me está diciendo. Ya yo veo esa situación y es terrible. Te digo, no me gusta nada la energía que veo, la manipulación, porque siento que esta persona puede estar queriendo ejercer a la fuerza un dominio sobre ti. Y lo único que puede estar haciendo es que te canses o puede hacer que seas tú quien está haciendo cansar a esta persona. Diez de bastos. Mira, si te dije, las cartas no se equivocan. Diez de bastos. Alguien está cansado. Mira, diez de bastos. Alguien dice, pero es que ya estoy hasta la coronilla, ya no puedo más. Que intente manipularme y decirme, voy solamente con el fin de dañarme, decirme, te voy a dejar sola, te voy a abandonar. Entonces, eso es lo que hay alguien que está muy cansado, que dice, ya no puedo más con las manipulaciones. El ponerme límites o el hecho ni siquiera de ponerme límites, el estar a la defensiva, porque acá hay un siete de bastos. El estar a la defensiva constantemente, cuando sabe que en realidad las cosas no deberían de ser así. Hay alguien que se queja, hay alguien que dice, pero es que no debería de ser así. Hay alguien que crea presión. Hay alguien que dice aquí, no me importa si se va. Yo no voy a ceder como quiere, porque no me voy a manejar o dejar manejar como si fuera un pelele. Alguien siente aquí una manipulación. Hay uno de los dos, tiene un terrible desequilibrio y tiene que ver mucho con el ego. Y esto, y siento corazón de que seas tú o sea tu personita, alguien está echando a perder las cosas, la relación, por causa de una manipulación. Manipulación inconsciente, porque esta persona no se da cuenta realmente de lo que está haciendo. Esta persona piensa que está haciendo bien. Cuidado con traspasar la línea de los límites y el amor propio. Una cosa es amor propio, otra cosa es ego. Otra cosa es inconscientemente querer lastimar a la otra para que la otra persona venga rendido los pies de otro, cuando en realidad no debería de ser así. Todo tiene que llegar a un punto de equilibrio. La templanza lo está diciendo aquí. Pero hay alguien que no, no sé. De aquí hay alguien que no, me alejo, me voy, quiero que le duela, quiero que venga a mis pies y me ruegue y pueda yo satisfacer mi ego. Nada vas a ganar con eso. O esta persona no va a ganar nada satisfaciendo su ego. Lo único que va a lograr es destruir la relación. Porque ya hay alguien que está muy cansado. Mira que hay una conexión de alma gemela, pero hay alguien que está muy cansado aquí. Yo veo que fuera de todo esto hay un sufrimiento muy fuerte. Porque si es esta persona a la que se ha ido, yo siento que tú lo vives pensando constantemente. Y constantemente vives tal vez arrepentida o arrepentido tal vez de haberte alejado. Corazón, aquí se trata de hacer conciencia. Porque aquí hay alguien que está a un paso de destruir el amor. Por una mala decisión, me dicen. Mira los enamorados. Los enamorados no solamente hablan de amor. Hablan de decisiones, de libre amedrío. Y hay alguien que ha actuado con mucho ego y de repente dice. He sido muy egoísta. ¿Realmente habré hecho bien las cosas? Y esta persona puede ser que sea tu personito, seas tú. Pero hay alguien que está muy preocupado por una situación. De verdad. Y lo único que se ha logrado con todo esto es estancar la situación. Por eso está el colgado aquí. Aparece el colgado. Hay alguien que dice yo quiero que me pidan perdón. Pero en realidad lo único que ha logrado es que esta persona se aleje más. Eso es lo que me está mostrando. Porque esta persona está muy cansada. Está muy cansada ya. Mira, lo único que se está logrando o lo único que esta persona está logrando es cansarte. Yo veo aquí el deseo de alguien de tener siempre, como dice, la relación o tener siempre el dominio de esta relación. Hay alguien que quiere ejercer más poder que el otro. Alguien dice aquí yo quiero que la relación sea a mi pinta, pero quiero que sea duradera. Quiero que estemos para siempre juntos. Pero con esta actitud me dice, mira, lo único que se está llegando a es a con ese cinco de bastos. A diferir entre las dos personas. Siempre estar continuamente en una pelea constante. Y es por eso el cansancio. Yo la verdad, así, así como veo la situación, yo veo que esto ya va al declive. Va al declive porque aquí, sea para cualquiera de las dos partes, corazón, analiza bien si esto realmente merece seguir adelante o ya no. Porque por más que haya amor, yo siento que ya este amor se está empezando ya a morir el amor. Y alguien que cree resistencia dice, no, que yo lo quiero conmigo. Yo lo quiero para siempre conmigo. Pero no se trata de eso porque una cosa es que puedas tener a tu lado de una persona, sea por un trabajo que le hagas, un amarre. Pero lo único que te puedes ganar con eso, si es que la persona está pensando hacerte algo, es tener un, como dice, una convivencia que se convierta prontamente en un infierno porque ve un cinco de bastos. Empezamos con la templanza que dice, paciencia, equilibrio. Ambas partes tienen que ser iguales. Con todo esto, corazón, lo primero que yo te puedo decir, me voy a seguir tirando cartas, es que si esta persona tiene un severo problema de carencia, de obsesión, de dominio, tenga que ir a una terapia psicológica porque no hay otra manera. Mira, hay mucho ego. Mira, tengo la carta del ego al centro. No, si no, no, estoy segura. Mira, el cinco de espadas arriba de la carta del ego. Y el rey de pentáculos. Alguien dice que yo lo quiero así, no importa. O sea, amor, corazón, si es que eres tú la persona, que a pesar de las peleas y conflictos, quieres tener esa persona a tus pies, estás equivocada. O estás equivocado. No funcionan así las cosas. Ya te lo he dicho. Aquí la vida se va a convertir en un infierno. No, alguien necesita una ayuda psicológica urgente. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Rey de espadas. ¡Ay, Dios mío! La luna. Mira que las cosas no están bien entre ustedes. Tres de espada. Mira cuánto sufrimiento. ¡Ay, Dios mío! Por querer retener a una persona a la fuerza. ¿Quién está intentando retener? Mira el sufrimiento que hay en esta persona. Mira el sacrificio. Alguien dice que yo siento que esta persona tiene que estar conmigo, tiene que estar conmigo y tiene que estar conmigo, pero no estás mirando el sufrimiento que... O esta personita no mira el sufrimiento que te está causando. Incluso veo aquí a alguien que puede estar intentando hacer algo o tal vez te esté trabajando porque esa persona no te quiere soltar. El problema es la energía tóxica que tiene. Yo te diría que aquí no hay necesidad de retener a una persona. Aquí hay la necesidad urgente de un trabajo a nivel interior. Porque eso es lo que me dice. Un trabajo de amor propio. Eso es lo que me está indicando la templanza con esta carta. Aquí hay una necesidad de trabajar a nivel interior. Y no... Como te digo, hay heridas muy profundas. Tres de espadas, nueve de bastos. Hay heridas muy profundas que no tienen nada que ver contigo. Siento que esta persona está cargando unas terribles heridas del alma. Producto de situaciones que nada tienen que ver contigo. Que pueda haber sido originado desde su niña. Y un deseo de controlar terrible. Cuatro de pentáculos. Alguien quiere retener a la fuerza. Pero a costa del dolor. O de su propio dolor interior. Yo veo que aquí hay sentimientos. Pero yo siento que aquí hay alguien que dice que aunque tenga sentimientos yo me retiro. Me retiro porque no puedo más. Puede ser una condición hasta de llama gemela. ¡Guau! ¡Ay, voy a más gemela aquí! Alguien se quiere retirar con todo el corazón. Así, literalmente con el corazón en la mano. Y me lo muestran aquí. Con el corazón en la mano. Por el dolor. Hay un dolor muy profundo. Muy profundo. Pero otra vez me vuelven a decir, mis guías, es una conexión por destino. Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero vamos a seguir barajando las cartitas. ¿Qué más nos quieren decir? Ese es el problema de las conexiones de almas y amas gemelas. Constantemente viven haciéndose espejos. Y siento que a esta persona tú le has sacado lo peor de él o de ella. O esta persona también te ha sacado lo peor. Porque se hacen espejos del alma. Todas las sombras se ven confrontadas ante sus propias sombras. Y una de las sombras principales. Uy, mira, aquí salieron las sombras. Justo que te estoy hablando de las sombras. Alguien tiene que sanar las heridas del alma. Corazón, qué temendo. Mira que las cartas son tan claras. A alguien le va a tomar mucho tiempo el tener que sanar esas heridas. El emperador, el ego, el querer tener allí mucha obsesión, el querer retener a una persona. Hay una energía muy tóxica aquí. Puede ser tu persona. Pero aquí es una situación de hacer conciencia. Si eres tú la persona que tiene esa energía tóxica. Corazón, trabaja en tu interior urgente. Porque esta, por más que sea una conexión de alma y amas gemelas. Se está destrozando. Se está destrozando producto del ego. Producto de la obsesión. Producto de las heridas del alma. Y producto de un ambiente tan tóxico. Con esto no digo que tu persona sea, bueno, no sé si decirlo tóxico, tóxica. O pudiera ser que esto seas tú. Pero tú tratas de acomodarlo a tu situación si el problema es tuyo o el problema es de esta persona. Porque es muy difícil a veces tener que asumir nuestras culpas. A veces, no, el culpable es él, la culpable es ella. No, nosotros somos, pucha, o sea, inocentes. Es siempre tener que echar la culpa a los demás. Puede ser que tu persona sea el culpable de esto, sí. Pero analiza qué tienes que sanar tú. ¿Qué tienes que cambiar tú? Porque si no, esta relación, esta conexión se va a destrozar. Mira en tu interior qué es lo que tú tienes que sanar. Porque esta persona tiene que hacer su parte. Si no hace su parte, esto se va a desmoronar. Diez de espadas. Una relación que se destruye producto de la energía tóxica. Demasiada energía tóxica. Demasiado. La mente muy tozuda. La de espadas, Dios mío, alguien dice, no, no puedo. Pero los seres de luz te dicen, sí hay solución. La solución no está en que esta persona venga, te haga una brujería, te haga un amargo. No está en eso. Porque acá hay una conexión espiritual. Aquí el trabajo que se tiene que hacer es un trabajo de sanación. Nueve de copas, de sanación. Entiéndanlo, mis amores. Sea tu persona, seas tú. Aquí se tiene que hacer un trabajo álmico, a nivel del alma. Entonces, cualquier trabajo que se hagan ustedes, porque si son por destino y hay amor de verdad, no les va a afectar. Pero el problema aquí es que se tiene que hacer una sanación a nivel interior y profunda. Profunda, muy profunda, que obviamente va a tomar su tiempo. No voy a negarlo. Siete de pentágono. Esto va a tomar su tiempo. No es tan fácil. Porque hay heridas muy profundas, que no las ha causado esta persona. No, corazones míos, no echen la culpa a la pareja. No es la pareja la culpable de las heridas del alma. Tampoco puedes echar la culpa a tus padres por algo que pasó cuando tu conciencia era muy pequeña. Entiende. Aquí se tiene que llegar a un proceso de nivel interior. Porque nadie nace con ese sentir de tener que sufrir, de tener que pasar tantas cosas negativas. No, nadie nace con eso. Las circunstancias se presentan. Porque es una situación constante que viene desde el pasado, desde el pasado, desde el pasado. Que todo ser humano viene aquí a aprender. Y ya llegó el momento de aprender en esta escuela de vida. De que uno tiene que sanar a nivel interior para poder vivir una vida de plenitud con la pareja. Si no, todos tus piedras de tropiezo los vas a tirar en medio del camino. Y te vas a andar tropezando y vas a andar buscando culpables. ¿Quién es culpable? La pareja. ¿Quién es culpable? La vecina. ¿Quién es culpable? La mamá. ¿Quién es culpable? La suegra. Entiéndalo, mis amores. Hemos venido a crecer y evolucionar en este mundo. Reconoce tu oscuridad y abrázala. Porque es el momento de sanar y curar vidas. Sea para la otra parte o sea para ti. Es el momento de sanar las heridas del alma. Eso es lo que me están diciendo mis guías. Vamos con unas cartitas más. Mira qué energía tan tóxica, santo Dios. A punto de destruirse la relación por una energía tan tóxica. Mira qué feo. No dejes que las heridas del alma destruyan una relación tan bonita. Porque esta persona es o tú, o bien tú te cansaste, o bien, pero aún así te tengo que decir algo. Aquí no se está echando la culpa a tu persona o a ti. Aquí hay dos personas que tienen que trabajar a nivel interior. Y uno de los principales que se tiene que sanar es el deseo obsesivo de dominar. Porque hay un deseo súper obsesivo de tener dominación sobre la otra persona. Eso es lo que se tiene que trabajar. Vamos con unas cartitas aquí. ¿Qué más nos quieren decir los seres de luz? Mil disculpas que estoy con la garganta, por favor. Muéstrame, por favor, mi decimos esto. ¿Qué más le quieren decir a mi consultante en este momento? Mira qué te dije. Mira cómo las cartas son tan, tan explicativas. Esta persona te está echando de menos. Te está extrañando. Mira la foto tuya. Mira constantemente tus fotos. Al igual que tú también estás constantemente con el recuerdo. Ambos están separados. Ambos están en un momento donde tienen que buscar su propio equilibrio. Donde tienen que buscar la sinceridad de su alma. Aquí aparece una persona desnuda. La desnudez de una persona representa la verdad. Representa la sinceridad. Y esta persona tiene allí el yin y el yang. Ahí está en su pecho. Y esta persona está buscando un equilibrio. Eso es lo que significa. Mira que los seres de luz hablan claramente aquí. Se necesita encontrar equilibrio en ambos. En ambos, mis amores. Vamos entonces. A ver qué signos zodiacales son más relevantes en esta lectura. Vamos a ver. Sé que a ustedes les gusta que les diga cuáles son los signos más relevantes. Muéstrenme, por favor, guías y maestros. Signos más relevantes en esta lectura. Acuario, Géminis, Capricornio, Sagitario, Cáncer, Leo, Escorpio, Libra. Son los signos más relevantes, pero no son los únicos. Mis amores, siempre recuerden que todos también tenemos signos ascendentes. Así que vamos a ver iniciales de la personita especial de mi consultante. Muéstrenme, por favor, guías y maestros. Ok. Tengo la letra F. Puede ser primer nombre, segundo nombre o el apellido. Ok, mis amores. Por favor. F, Z, H. La S. La Z se repite. La K. La O. La doble B o puede ser también la M. La E. La D. La J. La D se repite. La P se repite. La Y. La U. La L. La U se repite. Y la letra C. Primer nombre, segundo nombre o el apellido de tu personita especial, la persona de tu interés. Amores míos, es todo lo que tengo para ustedes. Si les gustó esta lectura, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Y recordarles siempre, mis amores, no tengo Facebook, no tengo Messenger. A mí me encuentran solamente aquí en YouTube. Los quiero mucho, mis amores. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.